Hola, soy Corti y este es el primer especial de Indigital que los estoy llamando En Crisis, que al final es una serie de capítulos especiales de Indigital, donde trato de aportar mi granito de arena a la situación actual de crisis debido a coronavirus, pero centrando mis esfuerzos desde la perspectiva de negocios digitales y cómo podemos actuar los que tenemos negocios en el canal online ante la crisis económica que se genera con todo esto. No voy a tratar el tema del coronavirus como tal, porque no tengo ni idea de ese tema. Os recomiendo los episodios de Lo que tú digas, donde Alex Fidalgo entrevista a dos expertos en la materia, os dejo los enlaces en las notas del podcast, y también el curso que han publicado desde Tuteluz con el doctor Juan Luis Mosqueda, que también explican a fondo el tema para todos aquellos que todavía no estéis informados. Creo que el tema es suficientemente grave como para que todos tengamos una mínima información. Básicamente voy a mantener los episodios normales del podcast los miércoles, como siempre, y esos de hecho ya están grabados y en algunos casos hasta editados y se van a quedar como tal. Y los especiales pues saldrán los lunes y o los viernes. Iré viendo sobre la marcha en función del contenido que vaya pudiendo grabar y demás. Y bueno, pues iré decidiendo tanto la frecuencia como las temáticas sobre la marcha. Así que cualquier feedback que me deis al respecto me ayudará a generar un mejor contenido y sobre todo responder vuestras preguntas, que yo al menos tengo mogollón de ellas y voy a tratar de responderlas con estos especiales, pero espero que también podamos responder preguntas que podáis tener vosotros. La idea es tratar temas muy diversos que nos afectan en esta situación. Desde trabajo en remoto, cómo mejorar todo esto, sobre todo las empresas que no tienen experiencia en esta temática, pero también consejos de empresas, de gente que ha gestionado empresas en otras épocas de crisis, experiencias de cómo están afrontando esta situación distintos tipos de empresas en el sector digital, porque es distinto a una empresa de servicio, de una empresa de producto, de un e-commerce y todo este tipo de cosas. Al final la idea de estos especiales es compartir información desde distintos puntos de vista. Lo de siempre no es un tema de que la gente tenga que hacer lo que decimos. Habrá opiniones para todos los gustos. Vamos a intentar que sean opiniones muy prácticas y cubriendo todas las perspectivas para que cada cual haga lo que le interese. También es verdad por lo de siempre, que al final no hay una única forma buena de actuar y se pueden conseguir buenos resultados actuando de distintas formas. Así que cada cual que tome las decisiones que considere. Lo que sí que creo es que hace falta más información. Esto nos pilla a pie cambiados a prácticamente todos. Yo personalmente tengo muchísimas dudas. En Product Hackers tenemos muchísimas dudas. En Fotografía y Commerce tenemos muchísimas dudas. Y la idea es compartir todo esto para ver si entre todos podemos despejar muchas de estas dudas. Yo sé que mi aportación a todo esto es bastante secundaria. El tema de negocios es secundario ante la crisis de salud que estamos viviendo. Pero bueno, como no puedo aportar en otro lado, creía adecuado poder aportar para todos los que tengáis negocios y tengáis preocupaciones también a ese nivel. Sea como sea, muy importante ser que todos seamos responsables. Seguir las indicaciones que nos están dando. Evitar salir a la calle para no generar más casos y ser absolutamente muy respetuosos con la situación. Desde mi perspectiva, no es momento de hacer política. Yo siempre paso de hablar de esos temas porque no me aportan nada. Yo tengo mis ideas. Pero creo que con independencia de todo eso, ahora es el momento de acatar órdenes que nos dan sin rechistar y tratar de ayudar a contener la situación. Cuando todo este pase, pues bueno, ya tendremos tiempo de discutir qué otras cosas se podrían haber hecho y sobre todo aprender para futuro porque creo que estas situaciones no vienen solo una vez. Vendrán más veces a futuro y todo lo que aprendamos y mejoremos mejor. Pero lo dicho, ahora que a la órdenes y esto ya vendrá después. También aprovecho desde aquí, ya que este es el episodio especial de presentación. Luego iré entrevistando a gente. Será una dinámica un poco distinta. Bueno, aprovecho a dar las gracias a todos los profesionales sanitarios que están en primera línea de fuego por todo lo que están haciendo. Por nosotros y por el país. Sois unos héroes y un orgullo para todos nosotros. Así que muchísima fuerza y muchas gracias por ayudarnos a salir de esta. Y lo mismo, mucho respeto a todos los que estamos en nuestra casa. No hagamos el gañán y sobre todo pensando en ayudar a los demás y también a estos profesionales sanitarios que están pasándolo muy mal y no les podemos poner la situación peor. También muchísimas gracias al resto de profesionales que tienen que salir a la calle para mantener los servicios básicos y permitir que sigamos pudiendo comprar en supermercado, recibir los pedidos en casa, ir a comprar las farmacias. Y bueno, hay mucha gente en la que se está arriesgando, se está poniendo al virus para permitirnos tener una cierta normalidad. Muchísimas gracias a todos vosotros que sin vosotros esto sería muchísimo más complicado. Por último, antes de meternos en otros temas, pedir el favor de que todos estemos pendientes de las personas mayores que puedan vivir cerca de nosotros y que estén solas. Es un colectivo de alto riesgo que encima por lo general tienen menores capacidades digitales por lo tanto les va a costar más hacer la compra online. Además, muchos servicios están saturados. Así que estemos pendientes de cualquier cosa que necesiten los mayores que vivan cerca de nosotros y estrememos precauciones para no contagiarles. Así que nada, darles ayuda pero desde el cuidado, evidentemente. En próximos días os iré acercando opiniones y experiencias de otros profesionales. Tratando de, pues bueno, como os decía, de tanto dar recomendaciones para trabajo en remoto, pues desde metodologías, herramientas y cualquier tipo de estas cosas. Consejos para afrontar la crisis que viene, porque al final todo esto va con una crisis económica. No creo que, bueno, se dice que entre dos y seis meses para que superemos todo esto. Muy seguramente menos de cuatro meses no vamos a vivir. Así que va a ser una situación que se alargue y tenemos que estar preparados. También espero poder traer gente que nos comparta experiencias en crisis anteriores, gente que nos comparta cómo se están organizando en sus empresas y demás. Al final lo que quiero es generar un contenido que pueda aportar valor a gente que tenga dudas de cómo gestionar su negocio en esta situación. Así que no os cortéis en darme feedback, preguntarme lo que queráis, mandarme vuestras preguntas o temas que os interesaría que tratara, porque la idea es que aporte valor. Yo me encargaré de buscar las mejores personas para responder a esas preguntas, o al menos las mejores que yo conozco. Para cualquier cosa me podéis escribir a hola.en.digital y también vía Twitter. El canal del podcast es EndigitalP, la P al final de P de podcast. Y el mío personal es jose1k-net. jose1k-net. A través de cualquiera de estos canales, especialmente el correo electrónico que es fácil de gestionar, hola.en.digital. Me podéis dejar feedback para que traíte los temas que queráis. Intentaré que el formato sea más corto que el habitual. Habitualmente no vamos a una hora y pico. Y aquí vamos a buscar algo mucho más directo en contenido que pueda ser de valor. Lo vamos a grabar en vídeo, por lo tanto seguramente haga lives que anunciaré en las cuentas de Twitter del podcast y la mía personal, que sean cuando correspondan. Y luego ese contenido lo publicaremos en el canal de YouTube y también lo integraremos, como os decía, lunes y o viernes como especiales en el podcast. Los especiales de esta temática los voy a etiquetar con el hashtag EnCrisis dentro del podcast. EnCrisisEconómica, por decirlo así. Y de esta forma, si alguien no quiere escuchar del tema, que puedo entenderlo, estamos todos saturados también, pues se los puede pasar perfectamente. Entonces tendrán una numeración y un etiquetado especial para que quien le interese especialmente, que los pueda escuchar, quien escuche todo es genial y quien se los quiera saltar, perfecto también. Esto la idea es que os aporte valor, si no, pues para qué. El nivel de edición también será muy bajo, muy distinto al del podcast. La idea es traer contenido de forma rápida, muy directos con los temas que vamos a tratar y sobre todo evitar cualquier tipo de frivolidad. No quiero ni hacer presentaciones ni nada. Cualquier info estará en las notas del episodio, pero vamos a intentar no hablar nada más que de los temas y ser muy directos con todo esto. Hoy, además de contaros esto que vamos a hacer para que no os sorprenda cuando lo vayáis viendo los especiales, pues quería comentaros también cómo estoy enfrentándome yo desde el punto de vista de los negocios que gestiona esta situación. Por un lado, en Product Hackers somos cuatro socios, entonces esa toma de decisión ha sido de las cosas que han ido a pasar o ha ido siendo consensuada, que también ayuda. No todo el mundo tiene socios y por lo tanto no tiene dónde apoyarse para la toma de decisiones. Luego también, en nuestro caso era relativamente fácil porque en Product Hackers hacemos el remoto, salvo los lunes que nos veíamos todos los caras el resto de la semana, cada uno podía decidir si iba o no a la oficina. Por lo tanto, lo único que hemos hecho ahora es que todo el mundo está en remoto, pero ya teníamos las herramientas, los canales y un poco la metodología instaurada. Nosotros utilizamos Slack para comunicación y ya están todos los canales creados y los flujos de comunicación más o menos habituales. Usamos Notion como herramienta de gestión documental para documentar todos los procesos y las cosas de la empresa. Y utilizamos también Google Drive porque usamos Google Apps para la parte de correo y en Drive hay muchísimos más documentos. Ahora, con esta situación, hemos añadido WhatsApp. Estamos usando el canal de WhatsApp que tenemos con toda la gente de la empresa de una forma más constante para hablar de la situación desde un punto de vista que no sea tan profesional, por decirlo así. Entonces, aquí estamos compartiendo otra serie de cosas y alguna otra herramienta de comunicación. Lo que realmente nos cambia es que ahora estamos todos en remoto y que los lunes nos veíamos todas las caras en la oficina y ahora lo cambiaremos por una videoconferencia todos juntos para contarnos la semana. Tenemos que ir viendo dinámicas y si hacemos algo que funcione y nos sirva lo compartiremos también. Estamos viendo que, evidentemente, que comercialmente nos va a afectar. Como poco, toda la actividad comercial de próxima semana, reuniones y demás, nos la han cancelado, se está moviendo o intentaremos hacer cosas en remoto. Pero vamos, preveemos que van a ser unos meses duros. En el caso de fotografía e-commerce es distinto porque es un negocio que tiene una parte física importante y aquí cambia distinto. Pero vamos, no seré yo el que os cuente esto. Ahora doy paso, enseguida escucharéis o veréis, dependiendo de dónde estéis siguiendo esto, a Monse de Fotografía e-commerce que contará un poco cómo lo están abordando ellos. Pues, dependiendo del departamento, nos hemos adaptado de una forma u otra. La parte de oficina ha sido muy fácil, puesto que, bueno, oficina es comercial, soy yo, yo siempre teletrabajo en cualquier lado, entonces me resulta muy fácil. La parte comercial, como todas las herramientas que tienen, son de cloud, simplemente con cambiarse, tener las contraseñas de los sitios es suficiente. La parte compleja ha sido más retoque, porque retoque son puestos que requieren de estar en la oficina físicamente, puesto que hacían ellos la parte de revelado de color, que es un proceso que nosotros hacemos, bueno, que se hace para comprobar que el color de las imágenes sea fiel a la realidad. Entonces, para eso necesitas tener acceso a la mercancía y tener unos medios técnicos, como una pantalla bien calibrada, una luz blanca, para poder hacer ese chequeo de color. Pensando en cómo lo podríamos hacer, básicamente los fotógrafos van a hacer este revelado de color y los retocadores de esta forma, entonces se pueden desvincular al 100% de la oficina y así trabajar desde casa. Los fotógrafos son los únicos que están yendo a la oficina actualmente, son los que lo tienen completamente más difícil, puesto que necesitan toda la parte de mercancía y todo el estudio en sí mismo para poder hacer las fotografías. Sin embargo, lo que se ha hecho es delimitar su horario a un horario un poco más disminuido, quitando esa hora de comer, que ya no la necesitan tanto, y entrando un poco antes, saliendo un poco antes, para intentar estar el mínimo tiempo posible y que así también se adapte la mensajería. Así que simplemente de las nueve personas que somos actualmente, están yendo dos físicamente a la oficina y todo el mundo está teletrabajando. Luego, a la hora de poder todos compartir los mismos archivos, de que los fotógrafos puedan hacer sus fotos, que a los retocadores les llegue y todo sea de una forma fluida, no tengamos que estar haciendo WeTransfer de un lado para el otro, que sería muy desordenado, estamos trabajando igual que estamos trabajando en la oficina, que es con un disco en remoto. Simplemente que en la oficina teníamos el NAS, que se llama, es un disco de, en nuestro caso es cuatro bahías, que son cuatro espacios, que se conectaba uno por red. Entonces, he habilitado el acceso vía remoto, que simplemente lo que cambia es que en vez de por cable puedas conectarte a través de Wi-Fi y entonces todo el mundo tiene acceso a todo el material, digamos, a la jerarquía de archivos que tenemos en la propia oficina. Entonces, a la hora de coger los datos y dejarlos y demás, está siendo exactamente igual, simplemente que todo a raíz de web en vez de local. Esto es un sistema que teníamos ya montado porque lo utilizábamos para hacer backups y la verdad es que nos ha venido muy bien para esta ocasión y que no sea un drama. Sobre cómo hemos notado desde fotografía e-commerce todo el tema del coronavirus, lo hemos notado desde el principio, cuando empezó en China, puesto que a los clientes se les empezaba a retrasar la mercancía. Ahí ya lo empezamos a notar que la mercancía que nos tenía que llegar a nosotros o no nos llegaba o nos llegaba más tarde. Entonces, ahí lo empezamos a notar. Luego, cuando se extendió a Italia, también nuestros clientes nos contaban que comercialmente sus comerciales no estaban pudiendo salir a la calle y estaban teniendo auténticos dramas de cara a vender la mercancía y eso les hacía apretarse un poquito más el presupuesto que nos tocaba a nosotros para lo que sean campañas de marketing en redes sociales y demás. Y ya por último, lo que hemos notado muchísimo es toda la parte, cuando ha llegado ya a España, puesto que trabajamos con algunos centros comerciales, los que estábamos haciendo fotografías para productos, para unas campañas muy concretas que iban a lanzar dentro del centro comercial para sus multimarcas y desde que se dijo que en centros comerciales no podían abrir o más bien no podía estar la gente aglutinada ahí, nos han parado directamente la producción estando el trabajo a medias y no lo podemos entregar. Y luego también lo hemos notado mucho en sesiones con modelo o gente externa que tenga que venir al estudio, pues modelos a los que les han puesto en cuarentena, gente que no quería venir y demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con gente nos estaba costando un bollón. Estamos siguiendo operando ahora mismo, pero solo con mercancía que nos mandan y solo trabajándolo nosotros con los dos fotógrafos que actualmente tenemos y la chica Gema, la parte de nuestro departamento de producción que llega, lo saca, lo categoriza y se va a casa y sigue trabajando por teletrabajo. Y por ahora eso es todo, pero vamos, intuimos que nos afectará en mucho, mucho más. Bueno, seguimos con otros temas. El martes ha dicho el gobierno que va a tomar nuevas medidas económicas. Estaremos atentos y compartiremos cuando corresponda. Yo espero que vengan medidas importantes, lo que desearía. No estoy seguro que pase. De hecho, tengo poca confianza en este tipo de cosas, pero esperemos que venga algo porque si no, bueno, va a haber mucha pequeña empresa que va a sufrir mucho. Por ahora, lo que sabemos es que se permite el aplazamiento de impuestos IRPF, IVA y impuestos de sociedades durante seis meses y sin intereses. Hasta 30.000 euros por empresa y solo para empresas que facturen menos de 6 millones. Como poco, recomendación a todos los que tengáis una empresa que vayáis hablando esto con vuestra gestoría para que podáis avanzar todo lo que podáis. Al final, todo lo que sea ahora, tener más recursos para enfrentarnos a pagos y tener un poquito más de caja para la que nos viene encima nos va a venir muy bien. Y lo dicho, esperamos que el martes haya medidas más contundentes. Yo creo que hace falta medidas como lo de los alemanes que en Alemania ya han dado líneas de créditos sin avales a las empresas para que afronten la situación o incluso como en Italia que se ha cancelado el pago de hipotecas y demás. Nos hacen falta tanto medidas económicas para que como personas podamos subsistir en esta situación sobre todo, especialmente aquellos freelancers y gente que tienen empresas familiares y que se pueden ver extremadamente afectados. Y también hacen falta medidas para empresas pequeñas y medianas para que puedan sobrevivir la situación y sobre todo que se generen muchísimos despidos. Comentaba Samuel Hill hoy que grabo esto en Twitter que la responsabilidad que tenemos todos son dos. La primera es hacer caso a las autoridades y no salir a la calle y evitar contagiarnos. Y la segunda que en la medida de lo posible que todos contribuyamos a que siga la economía un poco como hasta ahora. Que sigamos consumiendo en la medida de lo posible y sigamos sobre todo ayudando a aquellos que más lo necesitan. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que no todas las empresas están igual de preparadas. Veremos qué medidas se van tomando. También, por suerte, la gente está siendo muy solidaria y se están compartiendo un montón de recursos. En las notas de este episodio especial os dejo los enlaces a algunas cosas que os voy a comentar aunque hay muchísimas más. Podéis ir buscando. Por ejemplo, Universidad de E-Commerce ha compartido sus cursos gratis de gestión de e-commerce. La gente de ISDI, por ejemplo, que es una escuela de negocios ha ofrecido su tecnología y conocimiento para ayudar a otros organismos educativos a mantener su actividad en remoto. Lo cual también es de agradecer y cualquier organismo educativo que necesita ayuda puede recurrir a ellos. El otro día, por ejemplo, la gente de Basecamp que es un software de gestión de proyectos y que además sus fundadores han escrito varios libros bastante conocidos en el mundo de la startup. En concreto, el libro de Remote están ofreciendo el reembolso a la gente que compra el libro. También una iniciativa muy interesante. Por ejemplo, la gente de Microsoft está ofreciendo ahora mismo seis meses gratuitos de Teams que es su plataforma para trabajo en remoto para ayudar con esta situación. También es de agradecer las grandes empresas que se están sumando y ofreciendo recursos para todo esto. La gente de Tutelus, por ejemplo, ofrece de institutos y colegios contenido de secundaria gratuito. También os dejo ahí el enlace y muchas gracias a los chicos de Tutelus por que este tipo de cosas suman. Por ejemplo, Samuel Gil que ya lo he mencionado en su última suma positiva que es su newsletter que sale todos los sábados en la última dejaba consejos para startups de cómo afrontar esta crisis. También os dejo el enlace porque como poco es un buen punto de partida y muchísimo más. Creo, por lo que he leído por Twitter, que Jaime Novoa andaba haciendo un recopilatorio más en profundidad con información de qué están haciendo startups y empresas para ayudar con esta situación y el lunes lo publicará. O sea, que esto lo me irá a publicar lo domingo por la tarde, el lunes por la mañana o estará a punto de salir la newsletter de Jaime o ya habrá salido. Sea como sea, en dealflow.es que es la newsletter de Jaime Novoa viene un especial con todo esto por si alguien tiene interés. Luego, la crisis nos pillará de distinta forma por sectores. Por ejemplo, Héctor Maynard de Football Emotion compartía esta mañana algunas noticias en Twitter que mostraban cómo el e-commerce italiano ha crecido un 80% desde que empezó la crisis del coronavirus. Y de hecho, en España, cuando te vas a hacer compra en supermercado online están prácticamente todas las franjas pedidas. La gente que come fruta, por ejemplo, ha dicho que ellos han notado un incremento importante de los pedidos. Es decir, el e-commerce va a ser uno de los sectores muy seguramente que se va a ver beneficiado por los pedidos online siempre y cuando sirvan productos de primera necesidad y que tengan stock porque también hay algunos que han tenido problemas con el tema de los stocks que vienen de China. Sea como sea, habrá sectores que les venga mejor la situación, sectores que les venga peor. Pero es un momento de que todos seamos solidarios y los que estamos en sectores que puedan ir mejor o que tengamos un poquito más de capacidad económica que, por favor, yo creo que tenemos que ayudar a sectores desfavorecidos. Ahora, con la cuarentena, evidentemente, tiene más sentido que compremos online pero en cuanto normalicemos un poco la situación, mi recomendación que todo el mundo apoye más que nunca el comercio local, pequeños negocios y negocios familiares que son los que van a ser más afectados, también los que siempre suelen ir un poquito más al límite y esto puede generar muchos dramas familiares. Pongamos nuestro granito de arena a cambiar la situación. Ha habido gente, por ejemplo, que recomendaba que, bueno, ahora que te vas a ahorrar por los cafés o un montón de cosas que vas a ir ahorrando al estar en casa, pues que lo vayas dejando en una huchita y que eso lo tengamos ahí listo para gastarlo en cuanto se normalice la situación en los negocios en los que lo hubiéramos dejado en su momento. También recomendación en la medida de lo posible, oye, pues si podéis seguir manteniendo y seguir pagando a la gente que os limpia en casa, oficina o a las personas más desfavorecidas que trabajan para nosotros, pues creo que la sociedad lo va a ayudar. Por los próximos días voy a hacer entrevistas que entremos en profundidad en algunos temas. Iremos profundizando, lo dicho, dejadme cualquier feedback y trataré los temas que me vayáis diciendo, si no voy a ir tratando al menos los que yo tengo interés en conocer en profundidad para gestionar mejor y cada entrevista la voy a acabar con una parte un poquito personal que vaya alineada con el tema de la cuarentena, de cómo pasar mejor la cuarentena que estamos todos viviendo en casa y qué aprendizajes estamos sacando. Voy a hacer una serie de preguntas que me aplico a mí mismo y la primera es que nos recomienden una película o serie para ver. Yo, por ejemplo, estoy viendo estos últimos días Picard, que es la serie de Star Trek Nueva Generación, el personaje de Picard unos añitos después que está en Amazon Prime. Me está siendo muy entretenido y una serie de ciencia ficción mundo galáctico bastante interesante. Muy en rollo con las últimas películas de Star Trek para mi gusto. Muy, muy, muy recomendable. También voy a pedir que nos recomienden un libro. Yo, en este caso, recomiendo El color de la magia que es el primer libro de Mundo Disco que me lo leí hace muchísimo tiempo y me lo he leído en este caso a escuchar en audible ya que están poniendo todos los libros de Mundo Disco. También voy a pedir que nos recomienden un podcast. En este caso, yo recomiendo Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago. Lo he recomendado varias veces y lo hemos tenido a Jaime en el podcast. Para mí, Kaizen es el mix perfecto entre aprender y entretenerse, o sea, que es un buen mix. Y, bueno, rutinas que estemos haciendo en casa para sobrellevarlo todo mejor. Yo en mi caso me he puesto a hacer una horita de elíptica al día para hacer algo de cardio y flexiones y TRX para hacer algo de ejercicio y movernos. Pasamos de movernos poco porque tampoco es que no movamos mucho a estar totalmente en casa y esto hay que paliarlo de alguna forma. Y luego también estoy aprovechando a practicar mis dotes para hacer panes y postres sin gluten para mi celiaca favorita pues para que me aguante un poquito mejor ya que vamos a pasar muchas horas juntos en casa. Y esto es todo. Lo dicho, vamos a mantener estos especiales muy rapiditos. Cualquier tema que queréis que tratemos me escribís a hola arroba en punto digital. También me podéis escribir por Twitter al Twitter del programa en digital p o al mío propio que es joseca joseyuna k guión bajo net me escribís e iremos tratando temas. Próximos episodios espero tratar mejoras o consejos de trabajo en remoto y también algunos consejos para que las empresas afrontemos mejor esta situación. Sin más, me despido y muchas gracias por escucharme. ok.